¡Distro de la Ciudad de Argentina, Aguayo Martínez! ¡Distro de Educación, ahora en cala, Martínez Bajo! ¡Distro de Desarrollo Social, Jorge Balasta! Ministro de la Comisión, Luis Valencia. 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 Un grito, un abrazo fuerte, un aplauso para los compañeros. Estos son los primeros hombres que se conocen de gran equipo que van a tener mis compañeros granos odia para gobernar y van a ver el causar esta gran provincia.